El gobernador del departamento de Arauca socializó el campeonato nacional de boxeo juvenil mixto que es este fin de semana en Arauca, con este torneo también se reactivará la economía durante unos días. El gobernador del departamento de Arauca socializó ante los medios de comunicación el campeonato nacional de boxeo juvenil que se realizará este fin de semana en la capital araucana. Hoy hemos convocado a cada uno de ustedes con la intención de poder socializar una actividad importante que vamos a tratar de apuntarle al tema de la reactivación económica y es el campeonato juvenil de boxeo que se va a llevar a cabo en la ciudad de Arauca desde el día 27 de junio al 4 de julio. Es un proceso que se viene adelantando desde el nivel nacional donde uno vamos a generar un promedio de 36 empleos indirectos durante estos días y un promedio de más de 200 empleos indirectos. Según el gobernador del departamento de Arauca José Facundo Castillo con este campeonato nacional se le hará el reconocimiento al entrenador de boxeo Nerio Galea. Son más de 200 deportistas que vienen de 19 departamentos de diferentes regiones del país con la intención de poder participar aquí en nuestro municipio de Arauca, en nuestro departamento de Arauca. Así que es la oportunidad para reconocerle ese trabajo que viene realizando el profesor Nerio en busca de mejorar esta categoría en nuestro municipio, en nuestro departamento de Arauca. Es por eso que para nosotros es de gran satisfacción poder contribuir a liderar este proceso con el objetivo de hacerle un reconocimiento a este hombre que ha venido trabajando con las uñas con muchas dificultades durante muchos años, pero que hoy se le va a hacer un reconocimiento y qué bueno que se haga en un evento de talla nacional. El primer mandatario de los araucanos señaló que a pesar de todas las dificultades que se han tenido, se debe buscar noticias positivas para esta región del país. Por eso, como gobierno departamental Construyendo Futuro por intermedio del Instituto de Deporte de Arauca, hemos aportado y hemos estado muy atentos a que esta actividad se lleve a cabo y que los visitantes que vienen de diferentes regiones del país puedan llevarse una imagen positiva de nuestro departamento. En medio de todas las adversidades que hemos tenido, debemos empezar a buscar noticias positivas, noticias donde nos permita vender a nuestro departamento de Arauca como lo es el verdadero Arauca. No podemos nosotros, por algunos que son la minoría, que quieran dañarle la imagen al departamento, los buenos somos más. Y es aquí donde debemos luchar y aunar esfuerzo para que este evento cada día se fortalezca y que se lleve una imagen muy positiva de nuestro departamento. En el transcurso de la semana, iniciaron a llegar las diferentes delegaciones a la capital araucana con el fin de participar en este importante torneo.